¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Espino, lo espero que estés teniendo un lindo día, una linda tarde. ¿Qué te parece si leemos juntos la Palabra de Dios? Hoy vamos a arrancar leyendo el capítulo 102 del libro de Salmos. Este Salmo me bendijo de manera muy poderosa porque se anima a mostrarnos una faceta de un hijo de Dios que muchas veces no nos animamos a hablar. Esa faceta que tiene que ver con la depresión, con la tristeza, con sentir que Dios no está del otro lado respondiendo a nuestra oración. Muchas veces mostramos el Evangelio en sus mejores momentos, pero Pablo dijo un día, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y como cristianos creo que tenemos que aprender a vivir en esos momentos donde sentimos que Dios está ahí cerca y donde sentimos que quizás Dios no nos está escuchando. Pero vamos a ver en el día de hoy como Dios cumple sus promesas, aunque pase el tiempo. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas capítulo 10 y 11. Estas partes de la historia de Israel son trascendentales. Cuando era chico me acuerdo que leí la historia de Saúl como su corazón se corrompió. En el siguiente capítulo vamos a ver como David se convirtió en rey. No quiero adelantarte mucho para que vos puedas disfrutar de la lectura, pero sí pensar en esto. Cómo las promesas de Dios, como te decía anteriormente, a veces tardan años en cumplirse. Pero un día ese pequeño niño que era David, que cuidaba ovejas, se convirtió en el rey de Israel así como Dios lo prometió. Y ahora sí llegamos al final de la lectura de hoy. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Romanos, versículo 1 al 12. Y qué apasionante es leer sobre la vida de Abraham, en este caso es Pablo hablando de Abraham. Pero cuán más apasionante es leer sobre la fe, la fe en nuestro Dios. Abraham, sabemos, fue el padre de la fe y como dice este capítulo, Dios lo consideró justo por la fe que él tenía en Dios. Qué bueno saber que no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que puedas hacer. Dios te considera justo, salvo, escogido por esa fe que vos tenés en él. Si hoy tus obras te hacen sentir lejos de Dios, quiero decirte que hoy podés volver a acercarte, volver a poner tu mirada y tu corazón en él. Decirle Dios acá están mis obras, mis acciones, pero yo quiero ser considerado justo ante tu presencia. Quiero que mi fe crezca todos los días en vos. Así que te bendigo, te mando un gran abrazo y que sigas leyendo la Biblia y sigas creciendo en la fe. Te mando un saludo muy grande. Señor, oye mi oración. Escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Ahora, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí, día tras día se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas. Las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar, pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria. Escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras. Para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra. Para escuchar los gemidos de los prisioneros. Para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sion. Y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él. Oh mi Dios. El que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir. Pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. El primer libro de las crónicas. Capítulo 10. Ahora bien. Los filisteos atacaron a Israel. Y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos. Y mataron a tres de ellos. Conatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl. Y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero. Toma tu espada. Y mátame. Antes de que estos filisteos paganos. Lleguen para burlarse de mí. Y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus tres hijos murieron allí juntos. Y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces, los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces, le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por siete días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. El primer libro de las crónicas Capítulo 11 Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron ¡Somos de la misma sangre! Somos de la misma sangre En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor, su Dios, le dijo ¡Tú serás el pastor de mi pueblo Israel! ¡Tú serás el líder de mi pueblo Israel! De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén o Jebús como solían llamarla anteriormente donde vivían los Jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. ¡Tambás entrarás aquí! ¡Tambás entrarás aquí! Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas ¡El primero que ataque a los Jebuseos será el comandante de mis ejércitos! Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Hazobeá Melacmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pazdamín y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? David les comentó a sus hijos. los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión, usó su lanza para matar a trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benahía, hijo de Joyada, un valiente guerrero de Capseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía dos metros y medio de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibekai, de Usa, Salmón, de Aó, Maharai, de Netofa, Eled, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá, en la tierra de Benjamín, Benahía, de Piratón, Urai, de las proximidades de Naale-Gaaz, Abialbón, de Arabá, Asmabet, de Baurim, Eliaba, de Saalbón, Los hijos de Hasén, de Gizón, Jonatán, hijo de Saje, de Arar, Aiam, hijo de Sarar, de Arar, Elifal, hijo de Ur, Éfer, de Mequer, Aías, de Pelón, Esrod, de Carmelo, Paray, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec, de Amón, Naharai, de Beherot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Jatir, Gareb, de Jatir, Urias, el Itita, Zabad, hijo de Alay, Adina, hijo de Sisa, el líder Rubenita, que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat, el Mitnita, Usías, de Astarot, Sama y Jeiel, hijos de Otam, de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tiz, Eliel, de Maaba, Jerebay, hijo Sabía, hijos del Naam, Idma, de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel, de Soba. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4 Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado.